Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos en el sector El Guzmán y nos encontramos en la calle Romero Oscar Romero, con Manolo Tavares Justo Tenemos por acá Inirio, Inirio, podemos ver que están trabajando acá el ayuntamiento Sí, buen día Kendri, buen día a tu camarógrafo y a la población altagraciana en el sentido general Como ustedes pueden observar ahí, teníamos un problema por más de 30 años hermano y los moradores de este sector aquí abajo, la parte de abajo del sector Antonio Guzmán Cuando venían esos torrenciales de aguacero, toda esa agua hermano volaba y ya ustedes saben cómo se inundaban esos pobres infelices por ahí Nosotros tocamos puertas hermano, gracias a Dios Le tocamos la puerta al senador de la provincia de Altagracia al licenciado Amable Aristicatro, a nuestra alcaldesa, doña Karina también Y ustedes pueden ver ahí hermano, para muestra basta un botón Cómo se están ahora mismo agilizando los trabajos Esto no es untándonos la boca de huevo, esto se comenzó y se va a terminar Ahí se están haciendo, en vez de una alcantarilla, se están haciendo dos alcantarillas Los tubos eran muy pequeños, ahora se buscaron tubos más anchos para que el agua tenga un mejor de ese Alcantarilla tipo doble Aquí ustedes pueden ver otra tubería que no estaba, se está haciendo nueva también Para que el agua de ahí, de esta calle, de la mano de los tabares justo muera ahí a esa alcantarilla Pero también ese badén se va a dejar funcionar con una parrilla que van a hacer ahí hermano Se van a hacer tres parrillas, se le van a colocar su hierro por encima Para en caso de emergencia que uno pueda destaparla, ¿me está entendiendo? Alguien llamaba a los medios y decía que usted aboga más que la Junta de Vecinos O sea, la persona creyó que usted era presidente de la Junta de Vecinos Le aclararon que no Pero usted hace más que la Junta de Vecinos ¿A qué se debe? No, porque la Junta de Vecinos que nosotros tenemos lamentablemente no funciona hermano Porque la Junta de Vecinos, no, la Junta de Vecinos no le molesta No le duelen los problemas que tiene el sector Antonio Guzmán Ustedes saben la lucha que yo llevo por el sector Antonio Guzmán Si no hay agua, que no hay luz Que cayó una persona presa, que una persona enferma, que se murió O sea, todos los problemas del sector Antonio Guzmán Yo soy que lo tengo encima, mi hermano Porque a donde a mí es que la persona acude, ¿por qué? Porque yo no voy a traicionar ¿Por qué no van a la Junta de Vecinos? No, porque es que la Junta de Vecinos no tiene quien la represente Hermano, sí tiene su presidente Pero no tiene quien la represente Porque una Junta de Vecinos no es sentado allí, hermano mío, no Es como yo me levanto día a día con los problemas que tiene el sector Antonio Guzmán Yo fui cinco veces a la casa del senador Y él estaba presente ahí ayer Y se lo digo a todo el que estaba ahí Niro fue cinco veces a mi casa Llama a los medios de comunicación Busca a los medios de comunicación Y siempre vive luchando por el sector Ahora, yo no ando detrás del senador buscando prebendas personales ¿Y hay dos o tres? La mayoría La mayoría, hermano La mayoría de Junta de Vecinos Y de Presidentes de Junta de Vecinos Y de Comunitarios Porque es que eso no es un secreto para nadie Ahora, yo no ando detrás del senador buscando prebendas para mí Porque lo que el senador me dé a mí Me voy, me va, me va, ¿cómo te digo? Voy a solucionar mi problema yo ¿Por qué usted no asesora a Andy de los Santos? Que pelea, cacarea, pero no logra tanto No, porque oye que lo que pasa Lo logran otra gente Yo estaba montado en ese mismo caballo Y peleando Oh, que peleando y luchando y peleando Porque así no se logra nada Hay que buscarle el lado A lo que resuelven Porque usted peleando Y lo que hace es que lo abandonan A mí me asesoraron Una persona me asesoró Me asesoró, Inirio Si tú quieres Una persona me asesoró Le voy a decir el nombre Ceballo Ceballo me asesoró Y me ha ayudado bastante Para que los problemas del sector Antonio Humán Aquí ahora mismo se están construyendo Se van a construir ocho badenes ¿Por qué? Porque yo trae a la alcaldesa Al sector Antonio Humán Yo trae al senador De la provincia de Altagracia Al sector Antonio Humán Yo le di un tour En el sector Antonio Humán completo Para que ellos vean Ellos vean con sus propios ojos ¿A qué senador le pasó la mano? Bueno, que aclare eso ¿A mí? Sí Bueno, si me la pasó A mí se la pasó Al sector Antonio Humán completo Mi hermano A mí nadie me puede señalar con un dedo Nadie No le pasó la mano Lo que el senador haga Lo va a hacer por el sector Antonio Humán Porque nos va a beneficiar a todos Yo quiero que el senador Que me lo prometió Porque yo le llevé Yo le llevé un pliego de demanda Que nosotros necesitamos El sector Antonio Humán Como es el alumbrado Del sector Antonio Humán Como es una brigada de limpieza Para el sector Antonio Humán Como necesitamos dos motores De tres ruedas Para que nos ayuden Con la recogida de basura Como es Que nos afalten la calle Que están en malas condiciones Como está esa veler Mira allá Están haciendo los badenes En la fraya Fray Antonio Montesino Con Oscar Romero Pero fue que yo lo llevé A ellos allá Badene por badene Los badenes Que en verdad Se necesitaban De urgencia Aquí en el sector Antonio Humán ¿Me estoy entendiendo? Y el senador Él mismo En su propia casa Me dijo Vinirio Me dio pena Cuando bajé Al sector Antonio Humán No sabía que estaba En esas condiciones ¿Hoy por qué? Porque hay una junta De vecinos Que es la que tiene Que encargarse de eso De llamar Y denunciar Todo lo que Pero esa canchita Que hay Hay una mini cancha Señores Que la hizo la alcaldesa Con 800 mil Y pico de pesos Ahí hermano Eso está rabalizado Eso está abandonado La propia junta De vecinos Oigan Ni siquiera En el día eléctrica Ustedes vieron Que lo trae a ustedes Como estaba el centro comunal A los dos días Vinieron a pintarlo No es que yo estoy En contra de la junta De vecinos Ni estoy en contra De su presidenta Tampoco No Tenemos que unirnos Unificarnos Por él Trabajando por el sector Hermano mío No es que yo le voy A llevar una carta Mable a Riticato Y yo me voy a sentar Y esperar Que él me dé la respuesta No Yo le caigo atrás Yo voy a su casa Yo lo llamo Yo lo molesto Y eso es lo que a él Le gusta hermano Que usted Luche por su sector Podemos ver que es un senador Porque incluso El alcantarillado El denaje pluvial No le compete a él Pero yo Pero yo quisiera Hablar con el señor gobernador Con todo el respeto Que él merece El honorable gobernador Ramón Guilán Alfonso Y como yo hablo con él Hermano Como yo hablo con él Si ha ido tres veces A la oficina Y me dicen que él no está Como yo hablo Con el ministro De medio ambiente El ministerio De medio ambiente Hermano Que esos ríos Dan peni Dan vergüenza Lleno de basura Donde quiera Lleno de basura Usted va a salud pública Tampoco le ponen atención O sea la única persona aquí Que tiene los oídos En el corazón del pueblo Es amable a Riticato Ese que acudí hermano Y yo a ese fue el que acudí Gracias al señor Ahí está la muestra Mírenlo ahí Para muestra va a tu motón Ese es el hombre Que lo está resolviendo hermano Así es Inidio Finalmente Inidio Esto no lo detiene Seguirá luchando por su sector De manera asesorada Ahora por Ceballos Oiga A mi nada más me detiene El señor Jesucristo Amén Yo Hice un compromiso Con el sector Antonio Guzmán Y lo voy a cumplir Yo no me voy a defraudar A mi sector A mi ni se me compra Ni yo me vendo Yo no estoy buscando Dádiva Ni buscando puestos políticos Y se lo pueden preguntar Al senador Se lo pueden preguntar A la alcaldesa Óyame lo que le estoy diciendo En estas elecciones Que vienen En estas elecciones Que vienen ahora Hermano mío No tengo aspiraciones No Pero si va a apoyar al senador No, 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 no Tampoco Yo no estoy diciendo Que estoy apoyando al senador ¿Usted sabe a quién yo voy a apoyar? A quién va a apoyar Al que está resolviendo Aquí en el sector Antonio Guzmán Y le hago un llamado Le hago Le hago un llamado Al sector Antonio Guzmán Fíjense cuáles son Las autoridades Que están bajando Al sector Antonio Guzmán En la buena Y en la mala En política Y sin política Juan Julio No ha bajado por aquí ¿Qué Juan Julio hermano? Yo conozco a esa gente Aquí usted ve a Juan Julio Aquí usted ve a Jan Lemelo Aquí usted ve a Guido Cabrera Aquí usted ve a Rudy Hidalgo Aquí usted no vea Ninguno de esos políticos Ninguno Bajan hermano mío Pero ellos van a bajar Aquí al sector Antonio Guzmán Y nosotros los vamos a esperar Que nosotros Le vamos a tirar Un ramito de flores a ellos Es que vengan ahora Que nosotros los necesitamos Como mismo está bajando El senador y la alcaldesa Ellos pueden bajar Y ayudarnos en el sector Y meter la mano también No, pero ellos van a esperar Que ellos lleguen Entonces yo venía A resolverlo a nosotros Gracias y que pasen buen día Bien, escucharon las palabras De Inirio Dirigente luchador Por este sector De Antonio Guzmán Ahí habló fuerte y claro Como siempre Para Yastv Juntos al mediodía En cámara Dari Pereira Yo soy Miguel Ángel Por ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video